La adquisición de los recursos financieros para este próximo buen fin será de acuerdo a los ofrecimientos de los empresarios de Cozumel, expresó Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Isla Cozumel. Pues ya es una tradición este fin que es el fin más barato del año, que es una especie de Black Friday, viene del Black Friday de Estados Unidos, que es cuando se cambia de números rojos a números negros, entonces por eso empiezan las ofertas, empiezan las promociones, ya los clientes ya esperan estas ofertas, estas promociones y cada negocio, pues de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a los productos y servicios que ofrecen, estarán anunciando cada uno el tipo de ofertas que van a estar ofreciendo a los clientes. La empresaria dijo que la Cámara Nacional de Comercio hace lo propio, sin embargo, ellos reciben las ofertas y se encargan de difundirlo. La Canaco está organizando a sus afiliados, que nosotros por parte del Consejo Coordinador Empresarial, lo que hacemos es recibir la información que ellos nos proveen de las ofertas de los afiliados y nosotros replicarlas en nuestras redes sociales. Abundó que el promedio de las 15 cámaras, socios y otros participantes que estarán en este programa anual, brindando sus ofertas y entre ello a los visitantes. Pues son alrededor de unas 15 cámaras y socios estratégicos y colegios y demás consejos los que estén dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Pues como te decía, cada uno, dependiendo del producto o servicio que ofrezca, pues va a tener diferentes tipos de ofertas, de paquetes o de promociones para incentivar las ventas. Depende del giro del negocio, depende de si son restaurantes, si son comercios, cada uno tendrá sus propias ofertas y estará anunciando sus propias ofertas, seguramente en sus redes sociales, insisto, si nos las comparten a nosotros, pues nosotros también las vamos a compartir en nuestras redes sociales. También este fin de semana tenemos el Gran Fondo, seguramente algunos estarán haciendo algún tipo de ofertas para los participantes, el fin de semana el Ironman y así subsecuentemente.